Porque Nathanael Cano vuelve a protagonizar las redes sociales luego de estar en tendencia después del concierto que tuvo en la Ciudad de México con otros cantantes del género y con Belinda. Bueno, pues ustedes estábamos platicando que Belinda no le hizo caso, lo shippeó y todo y él no se quedó tranquilo, se consiguió a otra chica y muchos fans aseguran que tiene un gran parecido con la reina del pop. Hasta el momento la verdad es que no se sabe quién es esta chica pero bueno, se vieron saliendo de un antro donde él se presentó en la Ciudad de Guadalajara.